Este jueves en Umbrales Arqueología. La costa norte de nuestro país formó parte importante del Capacñán, el gran sistema vial de los Incas. Después de cientos de años, esta zona, provista de una gran biodiversidad, comienza a escribir su propia historia. Capacñán, el camino de la costa. En Umbrales Arqueología, con Luis Jaime Castillo. Este jueves a las 4 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver.